Yo me había tardado, me había tardado mucho con Atentamente Poli en cagarla, es una persona que estoy acostumbrada a cagarla porque yo la cago full, yo la cago full, no me estoy victimizando, es una realidad, yo soy una persona que tiende a equivocarme bastante y estoy haciendo las pases con el hecho de que eso está bien, lo estoy trabajando en terapia, pero yo había tardado en equivocarme en Atentamente Poli, este episodio tenía que salir antes, está saliendo tarde porque yo me equivoqué y grabé un audio de mierda y no revisé y me confié, no, dije el micrófono está puesto como siempre lo pongo, está no sé qué, como cuando escuché el audio yo dije esto es una cagada, esto es una cagada, este audio es una cagada, yo no le voy a hacer esto a la gente, yo no voy a poner algo de mierda en mi plataforma y dije lo voy a volver a hacer, ¿no? Chévere, segunda vez que lo hago salió raro el episodio, estaba un poco odiosa, dije yo quiero ser esta persona, dije no, yo no quiero ser esta persona odiosa y cuando vi la cámara me di cuenta que esta cámara se había movido en algún punto y me cortó, que le corten la cabeza y me cortó la cabeza y dije no, otra vez, ahí vamos y esta es la tercera, Dios mío, por favor, ya que salga, a mí no me gusta andar repitiendo las cosas porque pierden flow, pierden onda, pierden como las relaciones, ¿no? Como que ya luego cuando hay muchos peos y tú dices no, lo vamos a intentar, vamos a trabajar y ya cada rato están trabajando algo nuevo, es como que maricón, mejor no estén juntos y ya, o sea, las cosas también tienen que fluir, ¿no? A mí me da mucha risa, en estos días, no me acuerdo, vi, vi un tuit de alguien que era como, en las buenas y en las no tan buenas, que casi siempre estamos en las no tan buenas, pero aquí seguimos y yo así de, amigui, si tu relación casi siempre está en un peo, no sé qué tanto tengas que intentarlo, mejor intenta separarte, tal vez y te llevas mejor con alguien más, no sé, pero esas son opiniones mías, como que yo siento que, ay no, uno está muy acostumbrada a andarla forzando, yo estaba forzándola con este episodio, o sea, yo estaba ahí editando y el audio era una mierda, pero yo decía, no, pero es que el episodio quedó chévere porque eché dos chistes y quedaron buenos, no, ya, el audio era una cagada, no, déjalo ir a mí, vuélvelo a hacer, y aquí estoy haciéndolo de nuevo, tengo varias observaciones para el día de hoy, la primera es, ¿por qué dejamos, o sea, por qué dejamos de ponernos pintura de uñas normal y nos pasamos al yelish? el yelish es una tragedia ahora está sonando algo en mi casa, ya vengo, seguro es un paquete, espero que no, porque no quiero bajar interrumpimos la transmisión para darle dinero a una persona que estaba solicitando dinero en la calle ok que está el yelish o el helish, no sé cómo se le dice, eso es una cagada sí, dura, sí, 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 o sea, la idea de esto es, porque, ¿qué pasa? que tú antes ibas al manicure, a la manicure, ibas a la chamba que te hacía las manos ibas una vez a la semana, casi, ¿no? porque, bueno, las que se arreglan las manos una vez a la semana yo voy cuando tengo, cuando me inviten para un bautizo ok, y cuando tengo un matrimonio me arreglo las manos, yo misma ahí me acomodo ya ajá entonces, la cosa del yelish es, ahora me hice así y me dio un pellejo y ahora no me puedo quedar tranquila hasta que me lo quite porque soy así, me lo voy a quitar, con permiso qué asco esto que hice, hice algo horrible es que a eso voy, ajá, acabo de demostrar con hechos, no con palabras, lo que voy a exponer en esta red en esta plataforma llamada Atentamente Poli, donde puedo decir lo que se me da la gana y es ¿por qué pusimos de moda el helish? es horrible, o sea, sí, dura más pero entonces no eres 100% autónoma porque si de mera casualidad te agarra un ataque de angustia y entonces haces así, entonces es como que te quitas un pedacito y luego tienes un pedacito y tú dices, no, yo no puedo entonces empiezas a quitarte, no puedes parar hasta que te quites toda la uña y una vez que te ves las manos y te das cuenta que solamente tienes una uña pelada y las otras estas enteras comienzas, ¿no? y digo que comienzas porque no, o sea, el helish no es algo que tú te puedes quitar en tu casa normal porque es un peo quitárselo entonces es como una vaina que los primeros 7 días te hace súper feliz pero después estás en una angustia porque tienes las uñas hechas mierda y no es como que puedes ir a un farmató o a un, dije farmató, como si fuera en Venezuela no es como que puedes ir a una farmacia o al Oxxo o al Seven a comprar acetona y simplemente quitártelo porque no se sale tan fácil, necesitas acetona papel aluminio necesitas un palito para date, necesitas uña, de, ¿cómo se dice? de, este, diente todo, todo, mucho estrés yo quiero hacer un llamado a que volvamos a la pintura de uñas normal y bajen un poquito el precio porque si están un poquito caras bueno, no, no bajan el precio porque las manicuristas son unas trabajadoras dignas y requieren que a nosotros les paguemos lo que cuesta su trabajo porque esas personas no tienen prestaciones anyways, el punto es volvamos a la pintura de uñas porque queremos ir por la vida con esa angustia del helish es horrible además que yo como persona que nunca se regla las manos me arreglo las manos y coño no sé no estoy de acuerdo con que hagamos hayamos hecho eso además eso fue una movida colectiva porque eso fue pasando la voz ay, hasta la semiperma ay, hasta la semiperma y ahora llegas a una manicurista entonces no tienen pinturas normales tienen puro helish eso es culpa de nosotras nosotras nos hicimos esto entre otras cosas otras quejas que traje traje quejas hoy vine a esto hoy vine a quejarme traje quejas ustedes no tienen problema ¿verdad? bueno, creo yo que no me vine a quejar de la gente que puede tomarse un café con leche de manera normal sin que le dé diarrea ¿por qué? o sea, ¿por qué yo no formo parte de ese grupo de personas? Dios, me estás escuchando ¿por qué yo no puedo tomarme un café con leche y no tener diarrea? y seguir con mi vida normal ¿por qué? no sé a mí me da un envidia cuando yo hago la fila del café y alguien dice ¿me das un café con leche? ¿de qué tipo? ¿normal? ¿qué? ¿normal? tú tienes más de 25 años y tú tomas leche normal ¿quién eres tú? Iron Man yo no sé lo que es eso o sea, yo me tomo un dedo primero que nada a mí no me gusta la leche está bien pueden sacar esto de contexto no me importa no tenemos 12 años no me gusta la leche y un dedo de leche me voy en vómito pero en el café es rica y a veces digo si quiero si me quiero tomar un café con leche y voy y pido un latte o pido un cappuccino o sea, no creas que pido uy, el súper café con la... no, un cappuccino ¿qué estás haciendo? ay, el perro se está tomando mi agua y él tiene agua ya decidió tomarse mi agua está bien libre albedrío se llama eso coño de madre te tomaste mi agua papu niño ¿por qué se toma mi agua papu? ¿o qué? papuño bueno anyways gente que toma café con leche en las mañanas ¿por qué? me da mucha envidia te odio te odio muchísimo me da mucha envidia o sea, creo que hay gente que simplemente Dios la quiere más no, no yo, si yo me tomo o sea, yo me tomo mi café todos los días principalmente para ir al baño pero no quiero tener o sea, no quiero sentir que me tomé un laxante quiero ir al baño normal pero usted en silencio sí entonces conchale esa era la segunda esa era la segunda queja del día bienvenides esto es Atentamente Poli nuevamente hola gracias por estar aquí tercer episodio yay salió tarde yay nos importa sí pero vamos a hacer como que no nos importa tengo un Patreon que si no sabes qué es es una plataforma en la que te puedes suscribir y obtener contenidos extra míos todas las semanas donde prácticamente estoy haciendo tutoriales reseñas consejos para la vida te estoy hablando te mostré mi estudio te muestro mi corazón y tú me pagas algo muy poquito a cambio que me hace tener ganas de continuar viviendo y de pagar mi renta en mi hermoso departamento que es en el que estoy en este momento y nada me gustaría invitarte a que te suscribas a este canal también porque me hace sentir bonito cuando me meto y veo que mis suscriptores han subido me hace sentir muy bien si ya te suscribiste te quiero mucho si no chingas a tu madre no mentira pero suscríbete estaría chévere ahora el día de hoy traía como un par de temillas un par de temillas temillas que es que fíjate no quiero estar odiosa pero creo que en general lo estoy entonces ay me voy a seguir quejando voy voy a seguir quejando se acabó euforia se acabó Julián no Juli vamos a escuchar el ladrido de mi perro que tenía problemas de ira en cualquier momento ¿por qué? porque para él lo peor que puede pasar es que entre un vecino al edificio le molesta ahí está entre un vecino y él ¿por qué? ¿por qué usan a pasar por la puerta del edificio? me molesta ok seguimos se acabó euforia se acabó ¿qué vamos a hacer los domingos a las 8 de la noche? ¿qué vamos a hacer? pues tener que convivir con nuestra pareja con nuestros amigos con nuestros padres eso tenemos que hacer ay no a mí me gustaban mucho los domingos de euforia me gustaba el colectivo me gustaba estábamos ahí ¿no? el meme el chiste la uña ¿no? el tiktok y se acabó y a pesar de que se acabó pues estoy muy agradecida porque me gustó mucho la temporada claro que sus detalles ¿no? o sea Kat y Jules aparecieron menos que la ONU en todo este conflicto armado que hay entre Ucrania y Rusia ¿no? o sea nulas ellas ¿por qué? porque Sam Levinson le picó el culo pero me gustó lo que hizo a nivel visual fue muy bonito y me gustó mucho la temporada pero creo que nosotros los fanáticos de euforia nos portamos muy mal en redes sociales coño porque no tuvimos o sea no hubo ética de spoiler o sea no hubo sentido común no se protegió al otro al que tiene que ver la serie un poco tarde porque lamentablemente pues es una persona que no se organizó para verlo a tiempo o que simplemente no tiene la la plataforma entonces tiene que esperar a que lo pirateen para verlo nos portamos muy feos o sea yo tenía que para no encontrarme con lo que iba a pasar en el episodio yo tenía que cerrarme toda red social instagram twitter sobre todo se puso muy feo tiktok todo hasta que ya era el episodio ¿no? y nos portamos muy mal pero luego pensé coño pero el spoiler es sabro a mí me encanta el spoiler yo soy fan del spoiler no sé ustedes claro que aquí el fenómeno del spoiler cuando con euforia se trató de la colectividad ¿no? de estar todos ahí en la jodienda en el cotorreo la jodita los panas ¿no? no sé que casi que hizo chiste 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 colectivo pero nos portamos muy mal porque había gente que coño que tenía que esperar al día siguiente entonces tenía que ser un fantasma o sea salirse de las redes sociales porque si no se iba a encontrar con un spoiler yo en lo particular amo los spoilers ahorita te voy a explicar por qué pero tengo tengo otro otro sentir y voy a defender o sea amo los spoilers y te voy a explicar y luego te voy a decir por qué creo que de cierta manera si está bien spoilear una serie cuando sale semanalmente primero me gustan los spoilers porque yo soy una persona ansiosa y a mí me gusta saber a mí me gusta tener todo bajo control entonces pensé que estaban tocando mi puerta diciéndome señora calle soy yo son las 4 de la tarde ya tenemos mucho rato escuchándola hablar calle soy yo y resulta que no era mi ansiedad también hablándome ajá entonces a mí me gustan los spoilers bajé la voz no vaya a ser que la vecina diga esta carajita viene acá a spoilear en fuera no mentira entonces me gustan los spoilers porque a mí me gusta saber me gusta tener todo controlado a mí no me gustan las sorpresas nunca me han gustado a mí no me hagan fiestas sorpresas eso es lo peor del mundo a mí avísenme a ver si logro hacerme la uña para ver si coño uno se echa un tapa ojeras una vaina para disimular que tienes todo no me hagan fiestas sorpresas no a mí no me gusta a mí me gusta saber todo entonces yo soy la persona que si a mí me gusta mucho una serie yo a medida que estoy viendo la serie yo reddit qué pasa qué está pasando yo IMDB esto lo escribió quién qué hizo antes el protagonista de dónde viene ese acento es real o es el personaje qué le gustan los hombres las mujeres es gay cool cuánto mide 1,80 me lo imaginaba más alto pero bueno no pasa nada yo soy así con la serie a mí me gusta el spoiler en general entonces cuando la gente se queja mucho del spoiler por ejemplo me pasó en una junta de trabajo tres días después de que estrenaron el episodio de euforia y voy yo a decir no no digan nada que yo no lo he visto disculpa han pasado cuatro días desde que se estrenó te tienes que calar el spoiler porque el fanático no aguanta más de un día y medio en querer saber qué coño pasó punto o sea si tú o sea díganme una vez yo estaba bien estábamos hablando de una serie y de repente empieza alguien a hablar de Breaking Bad no me digas nada que yo no la he visto no bueno ya va ya va espérate ahí o sea el mundo no gira en torno a ti tú no eres la última el ombliguismo se llama eso si tú no quieres saber de qué va la cosa salte del lugar han pasado tres días desde que es Breaking Bad siete años desde que ya no sale al aire sale como Argentina no me salió el acento no me salió a mí no me salió a veces pasa yo quiero pero no me sale yo estoy demasiado metida en otros acentos intento hacer el argentino no me sale tengo que irme para allá aquí a practicar qué más viste yo no sé entonces coño tienes que un poco tienes que también no no ser tan soberbio en la vida estás meando fuera el perol si crees que la vida te va a cuidar y no te va a dar spoiler ¿qué te parece cuando hablo opino y hago así amenazante entonces a mí me gusta el spoiler quiero respetar al que no le gusta el spoiler pero también tiene que haber código siento que como colectivo tenemos que empezar a definir cuál es el comportamiento correcto con respecto al spoiler los límites de tiempo que tiene que haber y cuál es la forma correcta en que uno puede spoilear pero yo en lo particular creo que si uno va por la vida protegiendo a la gente del spoiler no le estás haciendo un favor le estás haciendo un daño la gente tiene que aprender que la vida es difícil y que a veces vas a entrar en un ascensor y vas a escuchar un spoiler ¿por qué? ¿por qué no viste el episodio a tiempo? punto ¿tú no quieres spoiler? ve tu vaina a la hora que sale o no te metes o no va por así para no escuchar eso es lo que opino de la generación de cristalpoiler peor el peor chiste del mundo acabo de hacer lo intenté intenté hacer un juego de palabras pero no me salió saben que si tú me sigues en redes sociales si no me sigues pues sígueme arroba paulico no pero si tú me sigues en redes sociales sabes que desde hace unos años yo hago una cosa que se llaman las preguntas y consejos de la tía Poli y es que la gente me manda sus problemáticas del día a día y yo les aconsejo ¿no? y yo me tiro mis licencias de caraja que es ridícula y cree que tiene respuestas y entonces tenía mucho rato que no lo hacía la verdad es porque algo que nadie te dice es que cuando tú te gustas o sea cuando tú haces contenido en redes sociales les llega un punto en que tú te hartas de todo o sea de ti sobre todo o sea de lo que haces del todo y yo me harté un poco de mis opiniones las respuestas y preguntas de la tía Poli y consejos de la tía Poli pero hace unas semanas alguien me dijo Poli hace mucho tiempo no las haces deberías hacer les digo ay bueno está bien y me pareció súper chévere y las hice y en verdad me llegaron demasiadas preguntas y me cagué de la risa pero ahí va mi perro otra vez a ladrar porque tiene un problema de ira pobrecito no se puede aguantar o sea si alguien entra al edificio él tiene que ladrar se está ejerciendo su poder como ser que habita esto y tiene y merece ser escuchado y opinar ok entonces hablamos los consejos de la tía Poli entonces me mandaron un montón y quedaron muchos por fuera y había varios chismes que me parecieron dije coño esto es un buen chisme para contar en Atentamente Poli porque tiene varios pin 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 varios puntos de vista desde que tú los puedes ver o sea tú puedes tomar bandos en esta historia te la voy a contar si tú eres la persona que me mandó esto pues una disculpa por tenerte como conejillo de indias pero bueno tú también te sometiste a esto y ahí 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 te voy ok 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 estoy buscando el story el story story para leerlo tal cual como me lo mandaron este es el chisme me terminaron hace dos semanas por mensajes y diciéndome que ya tenía tiempo queriendo cortarme la chica en cuestión trabaja conmigo y ahora que tomé mi distancia me dice que quiere que seamos amigues ¿qué hago? ¿acepto la amistad o me alejo definitivamente? la verdad si me dolió como hizo las cosas oh purecito qué horror ay qué horror terminar con alguien y seguir viéndolo es horrible pero también como que medio I'm victim blaming you porque ay por qué te empatas con alguien con el que trabajas o sea también lo entiendo porque si te pones a ver o sea la gente se enamora de sus co-workers porque los ve todo el tiempo y naturalmente vas generando un vínculo y se atrae sexualmente el de las copias ¿no? pero coño no hagan eso porque es incómodo es incómodo y ahí mira primero ella fue una rata porque si te termina por mensaje sabiendo que te va a ver al día siguiente o sea a ver almorzó contigo ayer y en la noche dice oye ¿qué crees? y te manda un mensaje y te dice ya no quiero estar contigo y además tengo rato eso fue lo más rata tengo rato pensándome que no 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 es que no me gusta como como haces el excel no o sea pobrecito pero también no se empate con gente del trabajo eso nunca termina bien de verdad o sea además que si termina bien alguien va a tener que renunciar y cambiarse de trabajo porque no o sea no 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 todo mal pero también entiendo que bueno que tú quieres ser empático y quieres como tomar la decisión de si ser amigos o no mira por eso es que me gustó este caso porque este caso tiene capas primero ella quiere ser amigos porque ustedes trabajan juntos y probablemente no quiere que la cosa sea incómoda pero ¿por qué uno insiste tanto en querer ser amigos de la gente con la que trabaja? o sea hay una diferencia muy grande entre llevarse bien y ser amigos o sea tú puedes ser un compañero de trabajo no tienen por qué ser BFF no tienen por qué saber el uno del otro pero pueden ser buena onda y coño y buen pedo y llevarse chévere sin tener que ser mejores amigos ustedes saben que me arrecha a mí cuando tú estás en un trabajo de 9 de la mañana a 6 de la tarde todos los días y ya tú te ves de lunes a viernes 9 de la mañana a 6 de la tarde y entonces van a salir del trabajo ya están hartos ya te quieres ir ya hueles a serrín ya hueles a lápiz ya tú estás cansado no te cepillas bien los dientes porque estás en el trabajo no tomaste suficiente agua o sea tienes las medias sudadas y alguien te dice ay vamos a ir ahorita por unas cervezas quieres venir no quiero ir no quiero estar contigo más ya déjame ir María Luisa déjame ir ya no tenemos por qué no tenemos por qué ir a tomar juntas ya está bien nos llevamos chévere pero ya no te quiero ver más entonces bueno por ahí te digo no tienes por qué ser amigo de esta persona solo porque trabajas con ella y menos si te rompió el corazón amigas hagamos las pases con el hecho de que a veces uno no termina bien con alguien y no la quiere ver más y no quiere ser su amigo y todo bien y eso no te hace una persona inmadura eso es un límite todo bien ay no o sea yo la verdad es que si a mí me cae mal alguien yo no la quiero ver más o probablemente no es que me caiga mal sino que simplemente yo no o sea fíjate que loco hay gente que no es que te caiga mal perdón que no es que la odies pero capaz no quiere ser su amiga y ya y entonces eso te hace una persona inmadura es como no yo no te quiero no me caes bien y estoy en todo mi derecho de por favor pedirte que no me hables y te vayas un poquito a la verga y eso no tiene nada de malo o sea se me hace muy sensato que haya gente con quien no te lleves bien y con quien no compartas un espacio y ya y yo por ejemplo yo no tengo enemigos en la vida pero hay gente a quien yo no le caigo bien y hay gente que a mí no me cae bien y se me hace muy válido verte en la calle y no saludarte porque no me importa hola ¿cómo estás? no me importa cómo estás o sea me voy a cambiar de acera me voy a cambiar de banqueta y está bien o sea ay no no estoy harta de tener que llevarse bien con todo el mundo o sea te puedes llevar o sea puedes ser educado con todo el mundo sin duda re tienes que o sea porque somos adultos o no son que si estás escuchando esto eres un niño pues estoy dando consejos que no sé si son que te vayan a beneficiar pero o sea tú esta persona te rompió el corazón no tienes por qué ser su amiga a menos que lo decidas en un tiempo yo he sido amigos yo he sido amiga de personas que me han roto el corazón y no amiga pero digamos he podido llevarme bien con personas que me rompieron el corazón o personas que yo les rompí el corazón se pueden llevar bien conmigo años después de sanar de distancia de decirnos coño fuiste una rata un coño de tu madre y luego eventualmente pues nos podemos llevar chévere y hay exes míos a los que quiero mucho pero pasó tiempo hubo espacio ¿no? ya punto pero bueno amiga yo te diría que le digas a esta persona lo que sientes en realidad o sea si te dolió mucho decirle mira me dolió mucho lo que me hiciste aquí tienes tu excel pero no quiero ser tu amiga y peace out todo bien entonces bueno esos son como mis temas del día de hoy esos son mis temas del día de hoy estuve un poco antipática la verdad ay no pero te quiero mucho no dejes de ver este podcast no dejes de verlo porque lo grabé tres veces para ti para ti para que se escuchara bien porque fui una pendeja y lo grabé mal antes pero aquí andamos atentamente poli suscríbete eee únete al patreon hay contenidos nuevos todos los domingos y y que más que más que más que más y te quiero mucho te quiero mucho esto es atentamente poli y y y Gracias por ver el video.